Hola, ¿qué tal estáis? Hoy tenemos una receta que a mí me encanta. Iba a decir buenísima, pero claro, siempre digo que todas son buenísimas. A mí me encanta. Vamos a hacer un pate de quesos y lo vamos a hacer con solo dos ingredientes. ¿Podéis ponerle más ingredientes? Sí. Os voy a decir que podéis ponerle más cosas. Si queréis avisarlo, os lo voy a decir conforme vayamos haciendo la receta. Pero en mi caso, el paté, ese paté de queso que voy a hacer o ese untable de queso, solo lleva dos ingredientes. Queso viejo, en este caso un queso de Zamora que me trajeron riquísimo y queso de untar. Y es un tanto por tanto. Aquí hay 170 de queso, 170 de queso de untar. Si ya lo hacéis con 200, 200 y 200. Si lo hacéis con 250, 250 y 250. No os aconsejo que hagan más de medio kilo, porque es demasiado queso. Tampoco hay que exagerar. Esta cantidad es perfecta para una cena, para una comida con amigos o para tenerla durante un par de semanas en vuestro frigorífico. Bueno, pues no os voy a decir los ingredientes porque ya os lo he dicho. 170 de queso curado, 170 de queso crema. Así que vamos a empezar con nuestra receta. Bueno, pues mirad, ni siquiera voy a cortar. Lo primero que vamos a hacer es poner el queso en nuestro Thermomix y lo vamos a rayar 15, 20 segundos. Voy a poner el 20 a velocidad 5, 7, 5, 7, 8, más o menos, ¿vale? Primero al 5, un poquito que rompa, luego hasta ahora. Madre mía, nunca va a dejar de sorprenderme el olor del queso rallado del Thermomix, porque queda tan bueno y lo podéis hacer con cualquier queso que tengáis y sale siempre más económico. Fijaos siempre en el precio del queso por kilo. Sale más económico siempre rayar queso. Aunque sea un queso bueno, os sale más económico que comprar el queso rallado en el supermercado. Bueno, pues hemos añadido el queso cremoso y le vamos a poner 5 minutos. 5 minutos a 70 grados, 70, 80, 70 y velocidad 2. Y ahora vamos a batir 30 segundos para que nos quede una crema fina, 30 segundos, sin temperatura, a velocidad 5 o 6. Yo lo voy a poner mejor al 5 para que no me salten muy arriba. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Fijaos que cremita nos ha quedado tan maravillosa. Entonces, ya solo nos quedaría ponerla en el recipiente donde vayamos a servirla, pero agradece mucho pasar por el frigorífico un par de horitas, ¿vale? Yo creo que lo vamos a dejar enfriar un par de horitas y luego lo serviremos. Bueno, pues ya está, ya ha enfriado y está perfecto para tomar. Lo podemos acompañar con pan, lo podemos acompañar con unos picos mojando, va a ser un poco más fuerte, pero un buen pan, un buen pan de estos de horno untado y con un poquito de aceite de oliva por encima. ¡Buenísimo! Si lo queréis aligerar un poquito más podéis ponerle un poquito de nata cuando hemos puesto la... el queso cremoso con el queso, pero a mí me parece que la mezcla queso cremoso con el queso es perfecta. Y luego le podéis añadir todo lo que queráis, hierbas, tomate seco, aceitunas, lo que os guste. Podéis hacer un untable muy, muy tuneado, pero este es el más simple y para mí justo el más rico. Siempre ya sabéis, trofear, triturar, calentar, batir y listo. Si os ha gustado la receta no olvidéis dar un like y suscribiros al canal si no estáis suscritos, que compartáis el enlace de esta receta, todos los enlaces de todas las recetas de este canal, el canal en general, pues a cuanta más gente lleguemos mejor. Deciros que estoy en redes sociales, que soy jose-angel-reina en Instagram, jose-angel-reina en Facebook y que también tenéis el blog trasteando en la cocina con jose-angel, con más de mil recetas, con fotos, con el paso a paso. Y se me acaba de ocurrir mientras hablaba, que también puede estar perfecto como una salsa de queso, si lo calentáis un poquito, para un buen chultón. Ahí lo dejo, nos vemos muy pronto. Hasta luego.